Hoy vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora, que fortalece la Ley de Protección del Trabajo y el Seguro de Cesantía en dos sentidos. Primero, aumenta su cobertura, permite beneficiar a más trabajadores. Y segundo, mejora los beneficios. En efecto, este proyecto de ley flexibiliza muchas de las condiciones o requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Lo cual va a permitir a más trabajadores chilenos tener una compensación a través del Seguro de Cesantía durante el tiempo en que no tengan trabajo. Normalmente, el Seguro de Cesantía compensa la pérdida de los ingresos a las personas que están desempleadas, entregándoles el primer mes el equivalente al 70% del sueldo perdido. Y a partir de ahí, tiene una evolución decreciente. Este proyecto de ley fortalece y mejora esos beneficios, manteniendo el 70% de compensación durante el primer mes, pero estableciendo un mínimo de 55% de compensación del salario perdido durante los primeros cuatro meses de desempleo. Y además, si la pandemia lo hace necesario, esta ley permite aumentar el número de meses en que los trabajadores chilenos que están sin trabajo reciben, a través del Seguro de Cesantía, una compensación de parte del salario que han dejado de percibir. Y esta ley, también, pensando en los más vulnerables, establece un piso absoluto, un mínimo de 225 mil pesos de pago a los trabajadores. De esta forma, esta mejoría en la ley de protección del trabajo significa más y mejor protección para los trabajadores chilenos que por cualquier razón pierdan sus empleos. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.